Gustavo Vera se dedica a combatir el trabajo esclavo. Cierra prostíbulos y talleres clandestinos, pero sobre todo investiga las conexiones de los jueces del Supremo o el alcalde de Buenos Aires con prosenetas como Raúl Martins, exmiembro del cuerpo de inteligencia del gobierno. Algunos de los principales prostíbulos como Madajos han sido clausurados, pero aún quedan mil prostíbulos en Buenos Aires por clausurar. Gustavo también denunció que el expresidente Néstor Kirchner recaudó impuestos cuando era intendente en Río Gallegos de 33 burdeles. Y la situación es grave, tenés medio millón de personas esclavizadas, tenés 8.000 prostíbulos con 60.000 mujeres esclavizadas sexualmente y tenés un solo condenado por lavado de dinero, creo que está todo dicho. Nancy denunció que toda la división de trata de personas donde estaba integrada se dedicaba a extorsionar a los dueños de los prostíbulos. Yo digo que los jefes, pero las brigadas no trabajaban gratis, porque los que iban a buscar la plata son los integrantes de la brigada. Susana Trimarco se infiltró incluso como prostituta para intentar encontrar a su hija Marita Verón, secuestrada y obligada a prostituirse desde el 2002. Entra mi marido y me dice, y Marita, le digo, no volvió, no sé, me ha venido una cosa que no te puedo explicar, yo tengo un mal presentimiento, me dice. El 11 de diciembre del 2012 fueron absueltos todos los imputados, en el caso pese a la indignación popular y el de la presidenta. Los culpables siguen en la calle y Susana Trimarco sin encontrar a su hija.